Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo, modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia, héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida, y con su ejemplo, nos muestran que es posible ser santos hoy. Conocer la vida de los santos nos ejemplifica la realización concreta de una de las grandes verdades de la fe cristiana, y es tan importante que tiene su propio artículo en el credo, cuando decimos, creo en la comunión de los santos, conozcamos entonces el santo del día. Beato Francisco Palauquer, fundador La liturgia hoy hace memoria del Beato Francisco Palauquer, hombre apasionado. Él afirmaba, no se puede seguir a Cristo a medias tintas. Carmelita, ardiente predicador, audaz misionero, apóstol y profeta, fundador de las Carmelitas Misioneras Teresianas. Nació en Aitona, Lérida, España, el 29 de diciembre de 1811, de familia de pobres labradores. En 1828, ingresó en el seminario de Lérida, donde estudió filosofía y teología durante cuatro años. Allí, el contacto con los Carmelitas Descalzos, asistentes espirituales de los estudiantes, le permitió que floreciera en su alma la vocación religiosa. Posteriormente, renunció a la beca y pasó como postulante al convenio de los Carmelitas Descalzos. Y hacia 1832, ingresó en el noviciado, vistió el hábito de Carmelita en Barcelona y tomó el nombre religioso de Francisco de Jesús, María y José. Hizo su profesión religiosa en 1833. España vivía tiempos de persecución religiosa. Él, conocedor de la situación, no abandonó sus estudios de teología en el convento de San José en Barcelona. En 1835, fueron incendiados conventos y casas religiosas, entre ellos, el convento de Barcelona. Él, huyó con otros Carmelitas de la comunidad, y en 1836, fue ordenado sacerdote. Obligado a exiliarse en territorio francés por doce años, se entregó de lleno al apostolado y a la oración. Los logros de conversiones obtenidos por su predicación y consejos, dieron lugar a persecuciones de parte del poder civil, y aún de sus hermanos religiosos. Vuelto a España, creó la Escuela de la Virtud, modelo de enseñanza y catequesis permanente para adultos. Sus enseñanzas eran muy acogidas por personas de distintas clases sociales, y sobre todo, por los obreros. Por envidia e intrigas, fue calumniado de incitar a la huelga y protesta. La escuela fue cerrada, y él, nuevamente desterrado de España a Ibiza. El Islote de Vedrá, lugar predilecto de su retiro con su bello paisaje y el silencio, le hizo revivir en su interior la riqueza de la tradición eremítica que tanta gloria ha dado a la iglesia. En la soledad de Vedrá, vivió las vicisitudes de la iglesia como institución, aunó la contemplación y la acción, y descubrió el punto central de su misión, servir y defender a la Santa Iglesia, objeto de su ardiente amor hacia ella. Fundó en 1860 dos congregaciones religiosas, Hermanas Carmelitas Misioneras y Hermanas Carmelitas Misiones Terecianas, que encarnan su espíritu y hacen que el Padre Palau siga, aun hoy, vivo en sus hijas. Dotado por Dios con el don de profecía y milagros, soportó varias denuncias y juicios debido a las numerosas curaciones que hacía sin ser facultativo. Prácticó exorcismos y llevó a Roma ante el Concilio Vaticano I. Sus inquietudes al respecto. Escritor, defensor de causas perdidas, con su tierna devoción a María y su proverbial amor a la iglesia, alumbró la etapa que le tocó vivir con el ímpetu apostólico que brotaba de lo más hondo de su ser. Es autor de obras espirituales como la lucha del alma con Dios. La clave de toda su vida espiritual es el encuentro con Cristo, vivo en su cuerpo místico en la iglesia. Se proyectó en la lucha por la paz entre hombres, por la verdad para desterrar la ignorancia, por la libertad en España que perseguía a la iglesia. Fructificó cuando descubrió que la iglesia era su amada, la vía que le permitiría llevar el mensaje de la fe a todos los estamentos sociales y se puso a su servicio. Su ideal, amar y servir a la iglesia, en los pobres, los enfermos, los niños, los jóvenes, las familias. Murió en Tarragona, España, el 20 de marzo de 1872, a sus 61 años de edad. Beatificado el 24 de abril de 1986 por el Papa San Juan Pablo II. Enseñanzas para la vida Estar siempre dispuestos a seguir a Cristo, aunque nos cueste. Entregarnos con valentía y generosidad al servicio de los hermanos. El amor a Cristo, a la Virgen María y a la iglesia sean pilares en el apostolado. La soledad, oración y sacrificio nos fortalecen y sostienen en la evangelización. Oración al Beato Francisco Palau Kerr Oh Señor, Tú elegiste al Beato Francisco Palau para proclamar ante los hombres el gran misterio de la iglesia santa. Él vivió entregado al servicio de los hermanos, extendiendo entre los hombres el mensaje salvador de Jesús y su evangelio. Promovió entre los hombres de su época la conciencia viva de su participación en el cuerpo místico de Cristo y el compromiso de ser fieles a su doctrina. Te pedimos Señor, que su glorificación por la iglesia sirva para que todos los hombres se sientan cada vez más unidos en el único pueblo de Dios. Que seamos cristianos comprometidos en la obra evangelizadora de la iglesia de hoy, tan necesitada de verdaderos testigos del evangelio. Amén.